...año, ese es el propósito que tenemos. También, lo he venido diciendo, lo repito aquí, en Álvaro Obregón, no es nada más lograr que vuelva, que regrese o que se establezca la normalidad económica, que haya crecimiento y haya empleo. Es que también hay un saldo de muchos trabajadores, muchos mexicanos, sin empleo, sobre todo los jóvenes, y tenemos que atender ese rezago que hay al mismo tiempo que se va estabilizando la economía, que se van generando empleos. Tenemos que atender el rezago, tenemos que ofrecerles oportunidades de trabajo y de estudio a siete millones de jóvenes que actualmente no tienen trabajo ni tienen posibilidad de estudio. Estoy haciendo el compromiso que con el nuevo gobierno democrático, en los primeros seis meses, vamos a crear siete millones de empleos. Se va a dar oportunidad a todos los jóvenes que actualmente no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. dicen algunos que no se puede, que es una falacia que es imposible. Y, miren, en Estados Unidos se padeció una crisis muy fuerte, una, como le llaman los especialistas, depresión económica, una gran recesión. Y, miren, en 1929, siglo pasado. Pero, en ese entonces, tuvieron los estadounidenses la fortuna de contar con un buen presidente, Franklin Delano Roosevelt y él echó a andar un plan para devolverle la esperanza a su pueblo. Declaró que iba a haber empleo pleno, es decir, que iba a haber oportunidades de trabajo para todos los estadounidenses. Y, miren, en seis semanas, le dio ocupación a cuatro millones de estadounidenses, sobre todo jóvenes. Por eso digo yo, no van a ser seis semanas, van a ser seis meses. Y le vamos a dar ocupación a siete millones de jóvenes y se les va a dar oportunidad de estudio. Ese es mi compromiso. Se va a llamar ese programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Va a hacer un preempleo para que, cuando la economía ya esté creciendo, vayan ellos incorporándose para tener mejores salarios. ¿En qué se van a ocupar los jóvenes? Hay muchas actividades productivas que se van a impulsar y se va a requerir la participación de los jóvenes. Tenemos que reforestar todo el sureste. Cuando menos un millón de hectáreas de árboles maderables se van a sembrar en el sureste. No solo porque se requieren los empleos y porque el producir madera es un negocio. Actualmente estamos comprando, importando la mitad de la madera que consumimos en el país. Sino porque necesitamos cuidar nuestra ecología, nuestro medio ambiente. Vamos a construir también muchos caminos. He recorrido palmo a palmo todo el territorio nacional, los dos mil treinta y ocho municipios de México y los cuatrocientos dieciocho municipios indígenas de usos y costumbres de Oaxaca. Hay de los municipios del país más de trescientos que no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Vamos a construir todos esos caminos, no con maquinaria o con contratismo. Lo vamos a hacer con el uso intensivo de mano de obra. Caminos de concreto, como se hace en las calles, en las ciudades, para que haya mucha ocupación, mucho trabajo. Hay muchas actividades en las que van a trabajar los jóvenes y también va a haber capacitación para el trabajo. Muchos profesionistas que no tienen empleo van a dar clases en talleres para formar a los jóvenes en oficios, en actividades. Y también hago el compromiso y lo voy a cumplir de que ningún joven que quiera estudiar va a ser rechazado. Cien por ciento de inscripción a todos los jóvenes en las universidades públicas. Se va a terminar con esa mentira, con ese pretexto de que se rechaza a los jóvenes porque no pasan el examen de admisión. Cuando eso no es cierto, no es que no pasen el examen de admisión, es que no hay presupuesto suficiente para la educación pública y no hay espacios. Y por eso se rechaza a los jóvenes. Ha sido muy responsable actuar de esa manera, cerrarle las puertas a los jóvenes. Tenemos que dar oportunidades de estudio, tenemos que atender a los jóvenes, tenemos que garantizar que haya oportunidades para todos, que ya no se le siga cancelando el futuro al pueblo de México, porque de esa manera, de esa forma, es como vamos a serenar a nuestro país. La paz, la tranquilidad, son frutos de la justicia, a diferencia de los que quieren enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, como si se pudiese apagar el fuego con el fuego, a diferencia de los que piensan de esa forma que van a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia, nada más con soldados y con marinos y policías y cárceles y amenazas de mano dura y leyes más severas, nosotros vamos a enfrentar al problema de la inseguridad y de la violencia con justicia, en el entendido, con el criterio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Así vamos a serenar a nuestro país. Ustedes ya me conocen, fui jefe de gobierno en esta gran ciudad. ¿Qué se va a hacer a nivel nacional? Lo mismo, y se van a fortalecer aún más los programas sociales. Vamos a continuar con el programa de apoyo a todos los adultos mayores del Distrito Federal y de la Nación. Todos los ciudadanos mexicanos, después de los 68 años, van a tener derecho a una pensión. Y en comunidades indígenas, donde hay más necesidad y más pobreza, la pensión para adultos mayores se va a entregar a partir de los 65 años. Va a haber pensión también para todas las personas con discapacidad en el Distrito Federal y en todo el país. Va a haber becas para madres solteras, para que sus hijos no abandonen la escuela. Todos los estudiantes de familias humildes van a tener una beca mensual. Y así como en el Distrito Federal, que todos los estudiantes, esto por un programa que aplicó ese gran gobernante que es Marcelo Ebrard, todos los estudiantes de preparatoria van a tener una beca mensual. Ese es el compromiso, no solo para el Distrito Federal, sino para todo el país. Vamos a regularizar la tenencia de la tierra. Se van a entregar escrituras, porque hay muchos predios que no se han podido todavía regularizar, aunque la gente ya vive desde hace muchos años. En esos predios, en esos terrenos, ya es de dominio público, por derecho, esos predios le pertenecen a la gente. Pero no han habido estos trámites para regularizarlos y entregar escrituras públicas. Vamos también, como lo hicimos en el Distrito Federal, cuando fui jefe de gobierno, a ver un amplio programa de construcción de vivienda, de ampliación de vivienda y de mejoramiento de vivienda. Vamos a garantizar lo que ya está establecido en la Constitución, pero que solo es letra muerta. El derecho del pueblo a la educación, el derecho del pueblo a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos. Vamos a garantizar la seguridad social a todos los mexicanos. Lo que se llama Estado de Bienestar. Que haya seguridad, que haya bienestar para el mexicano desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Eso es lo que yo ofrezco, que haya justicia en nuestro país. Y les digo, no se preocupen acerca de dónde va a salir el dinero. Hay bastante. Miren, nada más piensen en la gran contradicción que significa que vivamos en un país rico con pueblo pobre. Nuestro país, a pesar de que lo han saqueado por siglos, tiene muchos recursos naturales, muchas riquezas. En el norte hay minas de oro, de plata, de cobre. En el sur sureste, agua, petróleo, gas. En todos lados hay un pueblo bueno. Esa es la mejor riqueza de nuestro país. El mejor recurso de México es su gente. Por eso no se justifica lo que está sucediendo. No es posible que estemos en los últimos lugares. En cuanto a justicia social en el mundo, teniendo tantos recursos naturales y teniendo un pueblo con vocación productiva, uno de los pueblos con más vocación por el trabajo en el mundo. Tenemos que arreglar esto. Y no es que no haya también presupuesto. Ya hablé, hay presupuesto suficiente. ¿Saben cuánto vamos a juntar desde el primer año? 800 mil.